que dice, así, futuro. A ver si me llamo sus palabras. Hoy te perdí como tierra que murió jugador que la suerte de verza marcó su destino fatal. Pero tuve mis cartas abiertas al amor la confianza que tuve con yo nuestra felicidad. Pero en cambio tú me dudaste me echas sin valor dichas negras que son el color de tu perversidad. Hoy te perdí y te juro no vuelvo a jugar porque a nadie yo volveré a amar como te quiero a ti. Pero en cambio tú me jugaste fichas sin valor fichas negras que son del color de tu perversidad. Hoy te perdí y te juro no vuelvo a jugar porque a nadie yo volveré a amar como te quiero a ti. Como te quiero a ti. Gracias. Gracias.